de ti, este parte de mi existir, el futuro era mío y yo era de ti éramos uno mismo, todos nos sonreían, ilusionados prometidos, amor eterno pero no soy feliz, que no estás aquí mis lejos, el momento que has sentido, porque te has olvidado el control, te lo prometido, ¿dónde estás? siempre te he guardado, casi todo mal peor de los dos, no me he olvidado, si menos estás ¡Gracias!